Ahora se va a venir el plato fuerte, se viene el ape por la tarde, se viene las 13 horas, se viene la señor y se viene un desafío internacional, vamos a verlo. ¿Cómo estás Luisito? Reaparición. Reaparición. Mirá qué campeón, mirá qué campeón papá. Mirá qué equipo, papá. Qué equipo, ¿no? Desde las 10 de la noche durmiendo, de las 10 hasta las 9, 11 horas. Gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. Entrenando para los sick days. Entrenando para los sick days, feliz. Bueno, éxitos, ¿eh? Gracias Luis. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado, día en la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado, día en la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me lleva... Muy bueno, la verdad que se pasaron. Hace rato que no recorrí en un circuito tan lindo, tan divertido. Técnico, ¿eh? Técnico. Pero me gustan a mí. Muy bueno. Bueno, éxito para hoy. Vamos a ver qué sale. Dale. Gracias por venir. Chao. Bueno, muchísimas gracias Gabo Cajale de Chipolesti. Tenemos, como anunciamos al principio, esta es la categoría senior. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? No, no pasa nada. Categoría senior que se viene con una sorpresa, como lo habíamos... No es Iván Cervantes, ¿eh? Sino este piloto. Arnaud Solá, el piloto español, el catalán que se vino, junto con los Salazar y el piloto Crossword que va a dar clase. Van a dar, ahí está, otro gran piloto, Carlos Seis. Ahí vemos el equipo beta. Y bueno, vamos con la reunión de piloto. Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias a Dios. Paró el viento, el piso está genial. Vamos a tener otra tarde de competencia en el APE. Y hoy se nutre de una presencia importantísima para nuestro nivel de competencia. Bueno, ya estamos en el parque cerrado, ustedes verán movimiento y ahora sí, la GoPro, la cámara on board, arriba de la moto, arriba del casco, en este caso, de la número 18, la beta de Nico Justosi, que se va a poner en fila para largar detrás de otro piloto beta y que está liderando el campeonato, me refiero, aquí está la riegada que viene de Bariloche. Bandera bajo de Pablito Bustos y ahora sí le toca a Nico Justosi. A ver cómo se ve esa largada. Bandera bajo, bueno, en realidad eran los 15 segundos y ahí vemos, ¿eh? Cómo se nota, cómo se ve desde arriba de la moto esa largada. La largada entonces ahí de Nicolás Justosi, el número 18. Luego vendrá con el número 12, Nicolás De Caro, el 10 para Marco Justosi, ahí lo vemos a Nico De Caro. Luego con el 11, Franco Brandani, 4 para Oscar Delvas, 5 para Pablo Salazar, 7 para Lucas Campos, 8 para Guido Sepúlveda, 9 para Martín Elvira, 13 para Santiago Rostán, 14 para Daniel Lonac, 22 para Arnau Solá y 23 para Luis Brandani. Acá había una expectativa realmente que se había creado por esto, porque había comenzado en el Facebook antes de la carrera. Che, están los Justosi, a ver qué va a pasar. Vino el español, piloto mundialista. Bueno, se armó ahí y ¿qué pasó? Realmente ahí lo vemos, ¿eh? Arnau Solá. Acá, que se venía un duelo, si bien esto sabemos que es deporte, pero se venía un duelo, ¿no? A ver cómo estaban ubicados los Justosi, Arriegada, con todos los chicos de la categoría señor, con respeto. La verdad que Arriegada se le ha hecho difícil la defensa del número 1, ¿eh? Se le ha hecho difícil, realmente, evidentemente el campeonato es duro, es muy duro. Y acá vemos a Nico Justosi, que realmente no escatima aceleración. Pero claro, también pasan ciertas cosas, ¿no? Cuando vas andando tan fuerte, te puede ocurrir algo como así, por ejemplo. Pero es una cornisa prácticamente ese lugar por donde pasaban, ¿eh? Es una cornisa, cayó ahí, pero la destreza de Nico hace que esto sea un trámite. Nada más perdió unos segundos y ya está en marcha nuevamente. Bueno, te voy a contar quiénes eran el resto de las categorías. Nombramos recién a los 14 seniors. Hay 8 master seniors, 22 juniors, 20 master A y 28 master intermedia. Numerosa, cada vez más numerosa las categorías de la tarde, ¿no? Sí, el total de los inscriptos de este APE en 5 saltos fue de 173. Más por la tarde que por la mañana, porque antes era al revés. Más por la mañana que por la tarde. Ahí lo vemos a Nico Justosi en los cañadones, en la parte de atrás de todo el circuito, cerca de Indupa. Ahí está, estamos con las cámaras pistas de arriba. Después vamos a bajar al cañadón y vamos a tener imágenes de frente. Y vamos a recorrer el circuito por todos lados. En la categoría master seniors, el primero a largar fue el 101, Martín Soriani, quien hasta este momento estaba liderando el campeonato. Luego vendrían Jorge Pascual, Carlos Seis, Gustavo Milójanich, Gerardo Ríos, Juan Hessler, Gabriel Cahale y Jorge Hassi. Gerardo Ríos que fue llamado para la selección, hicimos una nota. Estuvo una mala suerte porque parece que se desgarro. Ojalá que no sea nada, ¿eh? Ahí lo vemos a Nicolás De Caro, ¿eh? Nicolás De Caro que anda muy, pero muy bien. Gran piloto, con gran progreso. Y este año haciendo por primera vez, este año, en la categoría senior. En la mayor, categoría mayor, el número 12 en la cacha de la moto. La Kawasaki de Nico De Caro, el nieto del señor Daniel Luna, que tiene una radio... Che, ¿la 94.3? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, es que tiene una revista que hemos visto recién el banner también. Bueno, la revista, ¿viste el banner de la revista? Bueno, vean la revista de pilotos porque realmente están muy, pero muy buenas. ¿Quién seguro que va a estar en la revista? Va a ser este piloto que estamos viendo en pantalla, Arnaud Solá. Que, por supuesto, le dio una nota a Crossword y esto nos decía. Siempre distinto el APE. ¿Cómo te va, Conejo? Muy bien, muy bien, Luis. Acá estamos. Lo que sí, este año nos vienen castigando el clima, ¿eh? Bueno, pero este año, a ver, por todos los años, por el resto de los años. No, el resto de los años fueron todos los días maravillosos. ¿Y cuál es lo especial que tenemos hoy? Y hoy tenemos realmente un día muy especial porque es la primera vez que el APE. El APE siempre se nutre de pilotos locales, regionales, pilotos de otras provincias, de capital, pero nunca con una figura como la que hoy tenemos, que es la de Arnaud, español, que nos viene a visitar, que está compitiendo a nivel mundial. ¿Cómo estás, Arnaud? Bueno, primero de todo, las gracias porque, no sé, la recibida ha sido muy bonita y muchas gracias a la familia Salazar por brindarme esta oportunidad y muy orgulloso de estar en esta carrera y poder disfrutar y ver vuestro, que es muy distinto vuestro enduro al nuestro y muy contento. Bueno, es una experiencia más para tu carrera. Arrancaste, tuviste muchos años con Gas Gas. Pasaste por Yamaha en el 2012, muy buena actuación. ¿Un año estuviste en Yamaha? Solo un año, sí. Fue un año muy bueno, después de tener muchos problemas en el 2011 y fue uno de mis mejores años, lo único que, bueno, se finalizó el año y no había suficiente presupuesto en Yamaha España. Europa directamente no nos ayudaba para hacer el mundial y tuvimos que, bueno, que coger una alternativa y la mejor fue volver al equipo Gas Gas. Claro, pero en Gas Gas ibas a correr en el E1. ¿Vos querías dar el salto al E2? ¿Por eso te pasaste a KTM? No, E1 ya es una categoría, es una moto que me siento muy a gusto, es una moto pequeña y mi pelotaje es bastante agresivo y después al terminar la relación con Gas Gas a medio temprada pues KTM me brindó una oportunidad y pensamos que una 350 sería una moto adecuada porque no se tiene que hacer mucho gasto, es una moto que es una cilindrada muy buena y con unas suspensiones y un buen desarrollo puedes hacer mucha faena y estar delante. Bueno, en efecto tenés los resultados. Sí, los resultados están allí, lo único que, bueno, siempre falta el factor suerte, las lesiones que te respeten y a ver, son pasos muy largos y siempre llegar arriba es muy muy complicado. El hacedor de este viaje de Arnos Solá, Gastón Salazar, Pablo Salazar, ah, no te conté una cosa de Pablo, hay un circuito en Cenillosa que fue en la fecha anterior que hay una bajada que se llama la bajada de Pablo, ¿te lo contó? Bueno, sé alguna cosita, pero fue por una caída, ¿no? Lástima que no traje el DVD, creo que lo tienen ustedes, ¿no? El DVD, bueno, mostráselo, es un DVD del programa nuestro donde lo engancho justo cayéndose y quedó, así que, bueno, Gastón, vamos a lo tuyo, ¿cuándo vas a correr? Nada, recién el año que viene me caí justo ahora en el Ruta 40, así que me saqué la cadera, me pegué muy fuerte, así que no puedo hacer nada. Bueno, ¿estás en rehabilitación? ¿Qué estás haciendo? Nada, estuve en vacaciones ahora en España, estuve un mes y diez días, y bueno, recorrí un poco Europa, y bueno, tuve la posibilidad de poder venir con Arnau, a que pueda largar acá, y a que dé cursos, clases de cursos y todo eso, así que... ¿Cuándo son los cursos? Y arrancan, la idea es arrancar después de la carrera, bueno, ya que él tiene una carrera ahora en el Campeonato de España, el 13 creo que no, la idea después de la carrera empezar a dar los cursos, organizar un poco los grupos, ya hay un par de grupos armados, así que bueno, vamos viendo. ¿Quién tenés como líder, como piloto que miras a Marc, a tu hermano? Sí, mi hermano es un claro ejemplo de trabajo duro, y bueno, ahí está también, resultados muy buenos. Bueno, en el 2012 corrieron, bueno, cada uno en su categoría, ¿no? Cada uno en su categoría, pero resultados muy buenos, muy trabajador, pues me iba bien siempre fijarme en él, los entrenamientos casi siempre lo hacemos juntos, y siempre podemos hacer comparaciones, y para un desarrollo final siempre va muy bien. ¿Imaginaste alguna vez venir a correr un enduro en Argentina? No, la verdad es que no. Te hablo de un enduro nacional, o sea, el mundial bueno, pero el nacional, ¿te imaginaste alguna vez? Bueno, voy a correr. La verdad es que no, la oportunidad que me ha brindado Salazar, la familia Salazar, pues es única, y no, no, cruzar el charco es una cosa que, bueno, siempre queda como muy lejos, y la verdad es que todavía estoy aquí y no me lo creo todavía. Bueno, vamos a esperar al final de la carrera, el número 22 es el loco, yo te lo decía anteriormente, 22 años, número 22, ¿será casualidad o será causalidad? No lo sé, no te he sufrido responder, ha sido casualidad yo creo. Bueno. También loco, también ya es un poco mi forma, ¿no? Bueno, Arnold, nos vemos al final de la carrera, me contás cómo te fue, tu experiencia en Argentina, y muchas gracias por estar. A vosotros, chao. Bueno, y ahí teníamos entonces la nota con el reconocido piloto catalán, y mientras seguimos disfrutando a bordo de la moto de Nico Giustosi, en el momento que está por alcanzar al campeón, al número uno, Cristian Arriagada, los invito a quedarse en Crossword. Vamos a un corte, y enseguida vamos ya al último bloque de este programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!